Hey, hey, hey Mojave Ghost Vi pa' la calle y salgo otra vez Hey, me gustan las dos Pa' mi cama nos bajamo' las tres Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo dormir No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento, si es que te siento no me dejo dormir Y hola, 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 que suena contigo, que suena me dejo Y hola, 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 que suena contigo, que suena contigo Y hola, 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 hola Y hola, 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 hola